Bet y el TEA Hola, soy Bet y tengo 5 años. Soy una niña alegre, revoltosa, cariñosa, inquieta y tengo autismo. El trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a tres áreas. La comunicación, la interacción social y la conducta. El TEA afecta a la manera de ver el mundo, al modo en que se procesa la información y en cómo se interactúa con los demás. Es un espectro muy amplio, por lo que no hay dos personas con TEA iguales. A menudo la gente que me rodea piensa que hago y digo cosas raras. Por eso quiero contaros cuáles son las peculiaridades que hacen que yo sea Bet. ¿Comenzamos? Los cambios me ponen nerviosa. Necesito seguir rutinas en el día a día. Ah, y siempre elijo los mismos cuentos y me gusta que me los cuentes de la misma manera. Y cuando me gusta una película, quiero verla una y otra y aún otra vez. Nunca me canso. No, papá, así no es, te has confundido, el cuento dice otra cosa. Todo lo que se salga de la rutina diaria me lo tienes que anticipar. Si estoy enterada, no me inquieto tanto y si me lo cuentas con imágenes, me ayudarás a comprenderlo mejor. Hoy toca peluquería. La peluquera te cortará un poquito el pelo con unas tijeras como estas. A menudo me concentro tanto en algo que por mucho que me llames, no contesto. No es que me haga la sorda, solo que a veces me encierro en mi mundo y desconecto. Para ayudarme, ponte a mi altura, busca mi mirada y háblame tranquilamente. Si atraes mi atención, volveré a conectar. No tolero bien la frustración. Cuando me dicen no, me enfado, lloro, chillo y acabo tumbándome en el suelo. Me da igual que esté sucio o mojado, o si pasa gente o un coche. ¡Quiero un huevo de chocolate! Cuando pasa eso, paciencia. Ponte a mi nivel, háblame con suavidad y desvía mi atención. Si cedes, me enseñarás que la rabieta funciona. Intenta evitar la palabra no, ofreciéndome una alternativa. Por ejemplo, en lugar de decir no compraremos un huevo de chocolate en el supermercado, ofrece un... ¿Y si vamos a jugar al parque? A veces estallo en risas como una loca por una tontería, o cuando no toca y me altero tanto que puedo hacerme daño. Si estoy muy excitada, háblame con suavidad, acaríciame, ayúdame a relajarme. Así, tranquilitas, mejor. Me cuesta relacionarme con mis iguales. Acostumbro a jugar sola, a mi aire. Pero si vienes a buscarme, iré contigo encantada. Jugaremos juntos y nos lo pasaremos muy bien. En algunas ocasiones, muerdo, pego, tiro del pelo, pellizco. No es mi intención hacer daño. Es que siento emociones y no sé cómo gestionarlas. No me regañes, pon palabras a mis sentimientos para que pueda entender lo que me pasa. De pronto, me lanzo a tus brazos y te doy superbesos y abrazos. Y te doy las gracias. Es una expresión de afecto desmesurada y diferente. Soy muy visual. Aprendo mucho mejor con el apoyo de imágenes. Me gustan los cuentos y usar la tecnología se me da muy bien. También tengo mucha memoria musical. Me encanta cantar y bailar. A veces hago cosas raras, como embadurnarme, pintarme el cuerpo, hacer la croqueta en el suelo. No entiendo que hay cosas que no se pueden hacer en algunos lugares. ¡Ah! Me encanta mojarme y después quitarme la ropa y correr desnuda. ¡A correr! Cuando digo algo, muéstrame que me has entendido. Si no, la repetiré hasta la saciedad y no atenderé a nada más. ¡Oh! ¡Una paloma! Mira, Beth. ¡Un elefante! ¡Una paloma! ¡Una paloma! ¡Una paloma! ¡Una paloma! Sí, Beth, hay una paloma. Pero mira, un elefante. ¡Oh! ¡Un elefante! Hay una serie de rituales que me ayudan a calmarme o a expresar emociones. Ponerme tiritas, andar descalza, encender y apagar luces, dar vueltas, aletear, caminar de puntillas, ponerme cosas en la boca, cruzar los dedos o poner los juguetes en perfecta alineación. También digo palabras o frases sin sentido. ¡Achuz! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Distráeme. Dime que no me entiendes. Pregúntame si estoy contenta, si estoy enfadada. Pon palabras a lo que siento. Hay que vigilarme constantemente, porque no tengo conciencia del peligro. ¡A surfear! ¡Sí! ¡Yupi! No sé estar mucho rato en un lugar que no sea mi casa. Y si vamos a sitios públicos en los que hay mucha gente, suelo agobiarme mucho. El ruido de las aglomeraciones me angustia. Aunque no se me entienda mucho, yo sí os entiendo a vosotros. Cuidado con lo que digáis delante de mí. Me cuesta entender los conceptos abstractos, los dobles sentidos y las bromas. Las preguntas abiertas me desconciertan. Pregúntame apoyándote en imágenes y ofréceme opciones de respuesta. Cuando termines, hay que darle a la cadena y a lavar las manos. Aunque a mi ritmo, día a día voy aprendiendo y avanzo sin retrocesos. Ayúdame con tu paciencia. Mira, explícate en lugar de regañarme y háblame sin prisas, mirándome a los ojos y con palabras sencillas. Yo, a cambio, te regalaré mil besos y sonrisas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.